Las empresas que estamos por ver forman parte de algo completamente revolucionario. El mundo está experimentando transformaciones sin precedentes gracias al avance impresionante de la tecnología. Las novedosas innovaciones se están difundiendo a una velocidad nunca antes vista, abarcando desde la manipulación genética hasta los vehículos autónomos, los drones de vuelo y hasta cohetes reutilizables. Sin embargo, entre todas estas innovaciones hay una que no solo destaca por su amplitud, sino que también impulsa de forma impresionante el progreso global. Me refiero a la inteligencia artificial, que ya está generando, digamos, cambios fundamentales en las vidas de todos nosotros, en nuestras vidas, de manera similar a como lo hicieron en su momento los teléfonos inteligentes y también como lo hizo Internet, así como también las computadoras lo hicieron en épocas pasadas. En este contexto es vital considerar la inversión en las principales empresas de inteligencia artificial a nivel mundial. A pesar de que muchas de estas compañías han visto, digamos, una disminución en el valor de sus acciones en el último tiempo, algunas de ellas incluso han caído en más de un 25% o bastante más que esto en el último año. Esto hace que al momento, digamos que en este momento actual, sea bastante interesante invertir en ellas. En este episodio voy a poner de relieve las más recientes investigaciones sobre oportunidades de inversión en el campo de la inteligencia artificial. Si sos seguidor de este canal, ya debes tener una idea, ya debes saber que trato de basar mis inversiones en el mundo que espero sea dentro de 10 años. Es por esto que considero fundamental comprender, digamos, la base científica detrás de las empresas que integran mi portafolio de inversión. Esto nos puede dar una ventaja increíble, una ventaja significativa como inversores. En mi opinión, nadie aborda de manera más eficaz los grandes avances tecnológicos y las grandes oportunidades que hay en el momento, las oportunidades de inversión, mejor que ARK. De hecho, hace poco ARK Invest lanzó su extenso informe Ideas de 2023. Y como siempre, la inteligencia artificial ocupa, digamos que, un lugar central. Vamos a analizar de manera concisa las vastas oportunidades de mercado que la inteligencia artificial está presentando en este momento, para luego, digamos, sumergirnos en algunas de las compañías mejor posicionadas actualmente, para poder, digamos, capitalizar estas oportunidades. La razón por la cual la inteligencia artificial siempre está en el centro de la investigación de ARK Invest, se relaciona con un concepto denominado convergencia. La convergencia se refiere a la creciente superposición de tecnologías avanzadas. La inteligencia artificial actúa como el principal catalizador y su rápido avance tiene un efecto dominó sobre todas las demás tecnologías. Pensemoslo de la siguiente manera. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más rápida y el costo de programar, por ejemplo, robots, o de secuenciar el genoma humano, optimizar diseños de baterías y enseñar a los autos a conducirse por sí mismos cae, disminuye este costo, se generan ciclos de retroalimentación que impulsan aún más el proceso. Los sistemas de conducción autónoma basadas en inteligencia artificial mejoran a medida que los vehículos acumulan un mayor volumen de datos. Los avances logrados en estos sistemas tienen el potencial de expandirse de forma considerable hacia otros ámbitos, como por ejemplo el entrenamiento de robots para la planificación de rutas y el desempeño más eficiente de tareas autómatas. Ahora, consideremos lo siguiente. Las instituciones bancarias emplean actualmente la inteligencia artificial para poder evaluar riesgos y así establecer tasas de interés en préstamos. La industria farmacéutica utiliza la inteligencia artificial para descubrir nuevos medicamentos. Incluso las empresas de robótica aprovechan la inteligencia artificial para optimizar cadenas de producción y crear entornos mucho más seguros para los trabajadores humanos. Por otro lado, las empresas de medios de comunicación aprovechan esta tecnología para realizar recomendaciones de música y películas y demás contenido, entre otras cosas. Dado que todas estas aplicaciones se basan en inteligencia artificial. Un avance en cualquiera, en cualquiera de las áreas tiene el potencial de generar un impacto muy grande, un impacto considerable en todas las otras áreas. Un desarrollo reciente en el campo de la inteligencia artificial es la proliferación de la inteligencia artificial generativa, impulsada sobre todo por textos breves, lo cual marca un paso muy importante en la evolución. Los modelos de inteligencia artificial generativa tienen la capacidad de generar una amplia gama de contenido que incluye desde imágenes, texto codificado, audio y, bueno, naturalmente, video. En un lapso de menos de un año, diversos proyectos de inteligencia generativa han pasado, han logrado avanzar desde la creación de imágenes de muy baja calidad hasta la generación de modelos y videos en 3D de alta calidad. Este avance fue muy rápido y está en proceso de revolucionar campos que anteriormente se consideraban, digamos que, inmunes a la transformación impulsada por la inteligencia artificial. Particularmente en el ámbito de las artes creativas, por ejemplo, lo que solía llevar, por ejemplo, no sé, 5 o 6 horas para ser realizado por un ser humano, ahora puede completarse en menos de un minuto, sí, en menos de un minuto y a un costo significativamente menor, casi 2.000 veces más económico que antes. De manera súbita, la industria de la televisión y el cine se encuentra ahora, digamos, habilitada para mucho más que la creación de secuelas y spin-off. Ahora tienen verdaderamente la oportunidad de ser genuinamente creativos y crear toneladas de contenido de altísima calidad a un costo infinitamente menor. Y esto solo para nombrar algunos ejemplos, no es casualidad que las empresas más importantes del mundo actual están invirtiendo miles y miles de millones de dólares en esto. Definitivamente estamos ante lo que podríamos llamar una revolución comparable con el nacimiento de Internet. Pero no es el dinero lo más importante acá, no es el dinero. Los costos asociados con el software y con el hardware de la inteligencia artificial están experimentando lo que podríamos llamar una notable disminución del 70% anual, lo que implica que el factor económico ya no va a ser un obstáculo para la construcción de este tipo de herramientas en el futuro próximo, incluso si se trata de empresas muy pequeñas. Hacia finales de esta década, las empresas estarán en condiciones de costear el software y hardware requeridos para desarrollar este tipo de herramientas. De hecho, según estimaciones que se hicieron recientemente, para finales de esta década, para el año 2030, el costo para entrenar modelos como, por ejemplo, el chat GPT podría reducirse a tan solo 30 dólares. La nada. Esta tendencia tiene un impacto, digamos que, muy amplio, ya que no solo las pequeñas empresas, sino también las personas, los individuos van a poder participar en la creación de este tipo de herramientas en el futuro. Por lo tanto, las empresas de inteligencia artificial exitosas en el futuro no van a estar determinadas o no van a ser necesariamente aquellas con la infraestructura más sólida o los mayores recursos financieros. En cambio, van a prevalecer aquellas que posean datos únicos, datos únicos que les permitan entrenar modelos de inteligencia artificial de forma que sus competidores no puedan. La estrategia que utiliza actualmente OpenAI al hacer sus herramientas accesibles al público es, esencialmente, impulsar el desarrollo de datos en esta dirección. Este es el verdadero objetivo. Datos. Los datos son la clave. De hecho, Tesla es una de las principales inversiones de ARK Invest en la actualidad. La razón detrás de esto radica en que Tesla cuenta con alrededor de 4 millones de vehículos, 4 millones de vehículos en circulación que están equipados, super equipados, con cámaras y sensores necesarios para lograr la conducción completamente autónoma. Pero estos vehículos recorren miles de millones de kilómetros y muchos de estos millones de kilómetros son conducidos en modo de piloto automático o lo que podríamos llamar la beta de la conducción autónoma. Cada bit de datos, cada cuadro de cámara, cada lectura de los sensores del vehículo, cada interacción y desconexión humana, todo esto se reúne y se envía de regreso a Tesla. ¿Para qué? Para contribuir al entrenamiento de su inteligencia artificial. Esto significa que cada vez que un propietario de Tesla sale a dar un paseo, sale a dar una vuelta, está fortaleciendo la ventaja en términos de datos de Tesla. Dado que Tesla ya recopila una gran cantidad de información, puede identificar rápidamente imágenes que muestran situaciones muy, pero muy específicas. Examinar todas las formas en que los conductores intervinieron y luego utilizar estos datos, utilizar estos datos para reentrenar su inteligencia artificial autónoma, mejorando así, mejorando así la forma en que maneja cada caso en particular. Sonó el WhatsApp, sí. Este es un enfoque que muchos competidores de Tesla, digamos que tienen dificultades para igualar actualmente. La riqueza de datos es única, la riqueza de datos es única y Tesla posee muchas oportunidades potenciales gracias a esto. Tesla ejemplifica el poder y las múltiples opciones que conlleva el acceso a la información, a los datos exclusivos que ninguna otra empresa actual posee en el mercado. Esto le da una ventaja sideral sobre los otros fabricantes. Está mucho más adelantado y podría resultar en el claro, en el claro ganador del futuro. Otro ejemplo de esta dinámica es Amazon. Todos los datos que Amazon recopila son exclusivos de su ecosistema. El entorno de Amazon proporciona información única e impresionante sobre el comportamiento y las compras de los usuarios, qué consumen, cómo, cuándo, incluyendo cómo las personas compran y comparan productos entre sí, productos similares y qué características resultan más influyentes a la hora de cerrar una venta. Por ejemplo, consideremos si estaríamos dispuestos a pagar por el envío de un producto o si preferimos buscar aquellos productos de manera gratuita por la tienda del vendedor. Esto lo sabe Amazon. Pensemos también en los dispositivos Alexa de Amazon. Escuchan todos. Las personas utilizan Alexa para una amplia gama de tareas, desde realizar búsquedas en internet, consultar distintas cosas, agendar citas, enviar mails, reproducir películas, escuchar música, realizar pedidos de comida y controlar también otros dispositivos domésticos, o sea, dispositivos inteligentes, todos conectados en la casa. Estos dispositivos brindan a Amazon una gran cantidad de datos únicos, de información muy valiosa. Esta tecnología podría agrupar a los usuarios según sus estilos de vida, sus hábitos de compra y, en base a esto, realizar, digamos, recomendaciones de distintos tipos de productos y medios que otros usuarios similares también disfrutan. Esto se conoce como filtrado colaborativo y es una técnica que empresas utilizan todo el tiempo. Netflix, Spotify, ya utilizan este sistema para recomendar contenido en la actualidad. Sin embargo, esto que estamos hablando va mucho más allá. La riqueza de datos proporcionados por todo el ecosistema de Amazon tiene la capacidad de llevar recomendaciones al siguiente nivel, mucho más personalizadas, utilizando datos completamente distintos a los que se suelen utilizar. Esto podría permitirle a Amazon adentrarse aún más en cada mercado donde operan. Por ejemplo, si implementan una estrategia similar en Amazon Prime, por ejemplo, podrían potencialmente superar con creces a todas las demás plataformas de suscripciones, en términos al menos de recomendaciones personalizadas. Y, en última instancia, ganarse una posición dominante en ese mercado. Por ende, va a tener hábitos de compra, contenidos. Es decir, es muy completo todo lo que puede hacer Amazon. Y, en último y tercer lugar, tenemos a NVIDIA, que ha anunciado un nuevo procesador de inteligencia artificial que va a dejar a todo el mundo boquiabierto. El producto se basa en la memoria de alto ancho de banda 3, capaz de acceder a la información a 5 terabytes por segundo. 5 terabytes por segundo. El Superchip entrará en producción en el segundo trimestre de 2024. Y es uno de los motivos por los cuales esta empresa no para de subir en los mercados financieros. NVIDIA ha convertido un simple negocio de chips gráficos de 30 años de antigüedad en el principal vendedor de equipos para entrenar modelos de inteligencia artificial. Sin duda, es una inversión que tendrías que tener en cuenta en tu radar si te interesa la evolución de esta tecnología en los próximos, digamos, 5 a 10 años. Ya hablamos muchísimas veces de esta empresa en el canal. Y no quiero hacer este video innecesariamente largo. Pueden buscar NVIDIA en otros canales de YouTube también. Realmente me parece una inversión clave que tendrían que monitorear muy de cerca porque a pesar de haber subido muchísimo, tiene muchísima perspectiva de cara al futuro. Desde ya agradezco mucho que estén mirando este video. Agradezco mucho su apoyo también. Espero que me dejen un pequeño like y que esto les haya sido de utilidad, que les haya servido. No olviden suscribirse al canal. Les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en el próximo. ¡Suscríbete al canal!